hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá de este gran turbo man de la película jingle all the way que salió en 1996 y que fue interpretada por el gran arnold schwarzenegger esta es la figura que el personaje estuvo buscando para regalarle a su hijo por navidad es la figura exacta que habla tiene luces sonidos no incluye las baterías tiene sus armas y su jet pack para volar está increíble estuve muy muy contento de que la pude encontrar y acá tenemos a esta maravilla de figura se ve espectacular como les digo es exactamente la que él estuvo buscando en la película para regalarle a su hijo y que al final como ya saben él se convierte en turbo man y está esta figura fue creada por fonko y había una versión que salió ya hace mucho tiempo y que la busqué hace hace tiempo la busqué a ver si la encontraba y estaba bien bien carita y no saben qué felicidad me dio saber que hicieron un re-release que la volvieron a poner a la venta y miren ahí como pueden apreciar los accesorios el jet pack tiene su poder acá su arma y electric lights and sounds esta figura es de 13 pulgadas 13 pulgadas no si es gigantesca y como les digo las baterías no están incluidas mira y acá hay otros personajes que bueno ojalá ojalá que también los tengan a la venta muy pronto sí para que ellos y soy fan de la película a mí sí me gustó a ella sé que a veces de media media así como se dice no pero yo a mí sí me divierte esa película arnold es bien bien cómico y ahí está si es una belleza de figura a ventos ahora lo vamos a sacar para que lo puedan apreciar y acá lo tenemos entonces al gran turbo man y es una figura de verdad no puedo estar más contento en verdad me gusta como brilla es una versión retro de esos juguetes retros por supuesto y como les digo es la versión de la película y ya le puse las baterías que no están incluidas he tenido que sacar a mí con todo el remoto sólo tenía una y acá y les voy a mostrar acá un poco de los accesorios este obviamente su jet pack o sorry este es su boomerang el cual se lo guarda acá bien chévere en el pie y acá es cuando lanza su lanzadiscos y entonces vamos a empezar con el jet pack qué chévere ahorita mis perros lo van a escuchar y van a comenzar a ladrar mira cómo ahí están las luces qué belleza en verdad qué choc qué choc no ahí se lo ah mira qué choc qué choc qué choc qué choc entonces acá va a su boomerang que obviamente se abre ahí buen detalle muy muy buenos detalles Clarín se puede olvidar esa escena Increíble al final De la película Cuando Schwarzenegger se pone el uniforme Y save the day Salva el día Y acá están sus poderes Obviamente Entonces vamos a ponerle acá A ver como se ve con El boomerang Ahí agarrado Si Si para que Y en esta mano Va el disc trower A ver déjame que lo acomode bien Y ahí le pusimos Su lanza Discos a ver Que cool Que cool Si es una figura maravillosa Muy muy contento Y acá tiene otro botón Dos tiene acá Ahí están Para comprar las luces De sus piernas De sus muslos Ahí Ahí se apaga Y esta de acá Para hablar En verdad Si es una figura espectacular 13 pulgadas Que vienen a ser ahí Casi sus 34 centímetros Si No puedo estar más contento Oh no Si esto de acá está medio Medio raro Que no entra bien Voy a tener que Yo creo que ahí es A ver Si ahí ha entrado Ojalá que se quede Vamos a ponerle otro disco Ahí Tiene que estar Lee Ready Él Para batalla Contra el gran Dementor El gran Simba Este es un personaje Muy muy gracioso Ese actor Él Prácticamente Él es Él es la película Con Arnold Los dos Hacen increíble papel Y si sale Lo voy a comprar ahí El gran Dementor Entonces ahí está Su lanzadiscos Entonces It's turbo time El que también es bien cómico Es el papá Del vecino Ese actor también Es súper cómico Lamentablemente falleció Que descanse en paz Pero también muy muy cómico Es una Es una Es una película de navidad Es una De las películas de navidad Creo que sí es una de mis favoritas Definitivamente ahí Con mi pobre angelito Y no Esas sí son Son mis favoritas Creo No se cae Bueno obviamente Que tiene que estar volando Por eso se queda ahí Entonces vamos a cerrar Para que no nos malogre el audio Pero sí Una belleza De figura Trece pulgadas Es gigantesco Es tipo Arnold Gigantesco El cual también No Sí Se mueve bien Sí Para qué Me gusta mucho A ver si se mueve A ver la cintura No se mueve Pero la cabeza Sí se mueve bien Para qué De estas figuras No esperaba Mucho movimiento Como yo sé Que es la versión Obviamente De la película La versión retro De esos tipos de juguetes De los comienzos De los noventas Y Pero está Está increíble Está fascinante En verdad Totalmente recomendada A todos los fans De la película Jingle All The Way Todos los fans De Arnold Schwarzenegger Esto es Pura nostalgia Pero para nosotros Los coleccionistas Nos Nos brinda Mucha alegría Y así como Me la ha brindado A mí el día Que la encontré En el Walmart Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!